Nayeli Victorino García, presidenta de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo, indicó que el que se formalizara el primero de octubre de cada seis años como día inhábil, los tomó por sorpresa. Sin embargo, aseguró que cumplirán con los trabajadores, dándole su descanso, de lo contrario, les pagarán el triple. Este tipo de situaciones sí nos toma desprevenidos a los empresarios. Sabemos que esto es tradicionalmente, sin embargo, no se había emitido un decreto como tal y ya se emitió. El día de ayer sale la noticia y el decreto y bueno, pues tenemos que ajustarnos los comerciantes y los empresarios ya que es bastante costoso tener que pagar el sueldo y salario durante esos días porque sabemos que es más oneroso. Sin embargo, la verdad es que no estamos en desacuerdo en que nuestros colaboradores y nuestros trabajadores tengan descansos. El hecho de que los maestros y los trabajadores de gobierno tengan el día libre, pues proporciona tiempo y espacio para que ellos puedan visitar nuestro centro histórico, consumir en los comercios locales. Y esta es una invitación que hago extensiva a todas las personas que descansan esos días que traten de consumir en negocios locales, en negocios duranguenses. Este círculo virtuoso del que tanto hablamos es necesario. Aunado a este tema, la presidenta de Canaco señaló que este primero de octubre se vivirá un momento histórico en México donde por primera vez habrá una mujer presidenta, por lo que dijo confiar en que la doctora Claudia Sheinbaum tenga un buen desempeño a favor de los mexicanos y de todos los sectores que lo integran y ayudan la economía del país. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.